Vista Alegre ha sido el escenario esta mañana de la presentación del impacto económico de la media maratón de Córdoba del año 2017. Un estudio realizado por la Universidad de Córdoba que determina el índice de repercusión y beneficios de las inversiones realizadas en infraestructuras del evento. Martín Torralbo, diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba, ha apuntado que la media maratón supone un impacto para toda la ciudad, no solo para los atletas que la corren. Pero sí que tengo que decir como parte importante la implicación de este proyecto que desde hace apenas tres años y medio que nos pusimos a trabajar intentando convertir Córdoba y su provincia en un referente en la organización de eventos deportivos de calidad, pues entendíamos el deporte como un importante factor turístico. Los datos que comprobaréis ahora mismo revelan que apostar por deporte no solo es apostar por una actividad físico-deportiva, sino que va mucho más allá y repercute directamente en el turismo, en los negocios, en la hostelería, en definitiva repercute en la ciudad. El jefe de Planificación Estratégica y Recursos Humanos de la Corporación Empresarial de la Universidad de Córdoba, Fermín Cremades, ha afirmado que el beneficio ha sido de 19 euros por cada euro invertido. Ahondando en la información vamos a ver el detalle de lo que supone la producción, donde si el total nos daba 4.683.000 euros, el efecto que tiene la inversión propia de la organización, esos 245.000, produce un efecto sobreproducción de 665.000 euros, es decir, multiplica por 2,72 esa inversión. Y el efecto que produce el importe del gasto estimado en los participantes, ese 1.379.000, llega a producir, a efectos de producción, y valga la redundancia, 4.018.000 euros, es decir, multiplica por 16,39, que repartido en esos 16,39 y 2,72 nos da la suma de los 4.600.000, que es 19 euros por cada euro invertido. A falta de tres días para el pistoletazo de salida de la 34ª edición de la media maratón, los organizadores ultiman los últimos detalles de la carrera, y muchos hoteles, restaurantes y comercios, se preparan para albergar la llegada de más de 8.000 atletas este fin de semana.